Mos Felicidades X, la platica de ayer, no busques fuera de ti mismo. Pregunta, ¿puedes dar ejemplos de cómo trabajas este tema? La platica de ayer, que también se las sugiero, es un tema que viene en el curso de milagros en el capítulo número 29. No busques fuera de ti mismo. Es un temazo. Un tema, uno de esos temas que hasta te pone la piel chinita. Uno de esos temas que hasta te llevan a comprender cosas que tal vez no habías considerado. Es uno de esos temas que puedes estar leyendo una y otra vez y te llevan también a una experiencia nueva. La indicación aquí es así rápida, no busques fuera de ti mismo porque será en vano. Lo primero que dice aquí, en este sentido, el curso de milagros es que buscar fuera de ti mismo, en vano. O sea, te vas a cansar, te vas a agotar, vas a llorar cada vez que estés buscando porque cuando buscas fuera de ti mismo es porque hay idolatría de por medio. La idolatría de por medio se reconoce en el curso de milagros como aquellos elementos externos que te dan paz interna. Lo cual es un reverendo, como algo externo te puede dar paz interna. No tiene lógica, pero bueno, así somos de ilógicos nosotros. Buscar fuera de ti mismo es, por ejemplo, ir a abrazar al mendigo árbol. Me acabo de enojar con Archibaldo, Archibaldo, me acabo de enojar contigo. Digo, déjame abrazar al árbol para tener paz interior y luego volver a hablar contigo. Digo, se oye como si fuera un chiste, pero es anécdota, es anecdótico. Y si no tienes árbol, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no tienes árbol? Ahí es donde ya hay un ídolo. Los arbolitos pueden ser ídolos. Si los estás, use y use y use para abrazarlos, aunque vayas y le pidas permiso. Aunque vayas ahí al parque Naucal y le digas, Arbolito, en el nombre de mi presencia yo soy, en el nombre de toda la creación, pido tu permiso para poderte abrazar y poder sanar todas las memorias ancestrales que tengo en este momento. Y sobre todo porque mi vecino Archibaldo me acaba de hacer una trastada, el desgraciado infeliz. Quiero abrazarte, ¿me das permiso? ¿me das permiso? ¿me das permiso? Y cuando menos lo espera el pobre arbolito, ya lo tienes abrazado ahí. Y estás ahí hasta colgándote del árbol, como si fuera un tubo y estuvieras en pool dance, ¿no? Por ejemplo. Eso es precisamente lo que el curso te dice. Cuida porque buscar fuera de ti mismo la paz podría llevarte a un caso de idolatría aguda. El cielo no se puede encontrar donde no está. Y el cielo no está en los árboles, ni en los cuarzos, ni en los japamalos. Por cierto, te voy a enseñar mi japamalo, ¿no? Aquí está mi japamalo. El japamalo es el que se coloca a alguien que dice, pues más o menos así, mira. Más o menos eso. Vamos a estar en paz, hermanitos. Nos ponemos el japamalo y a través del japamalo vamos a poder expiar. Vamos a expiar 58 veces todas aquellas ideas equivocadas. Y si no te pones el japamalo, no vas a poder expiar. Necesitas el poder expiador del japamalo, Darth Vader, para poder expiar todas las cosas negativas en tu vida. Entonces, Jesús, te entrego, te entrego todo mi deseo de comer taco de Nenepil. Jesús, te entrego todos los gritos que le di a mi abuelita Gervasia por haberle pedido que me pida el taco de Nenepil. Jesús, ay, mi niño, mi niño, mi niño, entrega todo aquello que no quieres. Pero no entregues el japamalo. Porque si entregas el japamalo, pues entonces no va a servir la expiación. Mira, aquí está el japamalo, con Darth Vader, para que no haya duda. Ahí está. El que estamos ocupando es este tipo de menjurjes, este tipo de cositas, ¿no? Este de, bueno, ahora para sanarte, solamente te puedes sanar con esto chingüengüenchón. Sí, qué bonito, mira, escucha. Esto te va a dar paz interior. Y el día que no lo uses, no puedes tener paz interior. Esos son los ídolos. Los ídolos entonces se pueden ver en el curso de milagros como aquellas dependencias exógenas a tu propia edad de paz interior. Es decir, el hecho de estar utilizando cosas del mundo de una manera dependiente para poder estar en paz. Tan dependiente que seas incluso, pues de alguna forma peligrosa. Por eso te dice el curso, no busques fuera de ti, la paz interior está en ti. No está condicionada a que tu chunche, bueno, este yo lo uso para hacer frijoles, ¿eh? Generalmente yo aquí pongo mis frijolitos, los empiezo a aplastar y luego ya tengo mis frijolitos refritos. Pero una vez vino un tibetano y se enojó mucho de que yo estuviera aplastando los frijoles aquí. Me dijo, para eso no se usa. Se usa para alinear los chakras y sanarnos con la conciencia universal. Yo le dije, pues yo lo intenté así, no me sirvió. Me sirve más para los frijolitos. Pero cuando ya dependemos de algo externo para sanarnos, mi niña y mi niño, estamos cayendo entonces en lo que el curso de milagros llama ídolos. Y esos ídolos se van a desmoronar porque ninguno tiene vida. No tiene vida. Los japamalas y japamalos no tienen vida. No se les metió Jesús ahí. Los colgantes que usamos con la figura de el Señor de la Misericordia que utiliza la tía Cástula, tampoco tiene vida. Las pulseritas magnéticas que nos ponemos para estabilizar y llegar a la paz interior, tampoco tienen vida. El magnetismo no tiene vida. Mila, algunas veces también, ¿no? El cuarzo. El cuarzo tampoco tiene vida. No lo tiene. Cuando pensamos que sí, es porque estamos buscando fuera de nosotros mismos una respuesta y una paz interna. Ahí es donde viene un conflicto. Porque decimos, no, yo lo que quiero es, sí, vivir en paz. Pero este cuarzo es re bueno para la paz interior. Ustedes lo saben, el cuarzo de color violeta, ¿no? O moradito. Es el bueno para la paz. Está el cuarzo rosa, que es bueno para la curación de la rodilla. Bueno, cuando dependes, fíjate, estoy utilizando la palabra dependes, de un factor externo para tu paz, estás buscando fuera de ti lo que ya te corresponde. No cuando te entretienes, sino cuando dependes. Te puedes entretener abrazando al árbol. Pero si dependes del árbol para bajar tu ira, cuidado. Porque cuando no haya árboles, tu ira no se puede bajar. Si dependes de la ayahuasca para tu despertar espiritual, cuidadito. Porque entonces, la ayahuasca es lo interno, o por lo menos lo que quieres hacer interno, pero que es un elemento que no está directamente en tu mente, como una realidad que reconoces, sino que es un aspecto externo, material con el que tú puedes tener esa paz. Recitar un Padre Nuestro sin pensar es un ídolo, decir gracias, sin saber de qué estamos, agradecidos, es un ídolo. Es ídolo cuando hay dependencia, amarse. Mira, por ejemplo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, si reino, hagas el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tentación libres del mal, amén. Esto no es un ídolo por sí. Sí, es ídolo en el momento que digo, solo puedo estar en paz, solo, con un rezo, solo. Y ahí es donde puede haber una dependencia. Bueno, pues por sí mismo no hay ningún problema, querida Marce. El problema es la dependencia, la dependencia. Y claro que hay muchos rezos así que podemos usar para calmarnos, pero no hay que confundir ese rezo, ese mantra, con el reconocimiento de dónde está verdaderamente nuestra paz. O sea, sería tan absurdo como decir, para poder llegar a Tangamandapio, yo tengo que ver en el mapa cómo llegar. Y que de pronto tú dijeras, el mapa es Tangamandapio, cuando en realidad el sitio está en otro lugar fuera del mapa. Si yo idolatro al mapa y digo, Tangamandapio está aquí, y no te quieres mover, sino que dependes del mapa para llegar a Tangamandapio todo el tiempo, el día que no tengas el mapa no puedes llegar a Tangamandapio, que es lo que ha pasado hoy con los celulares, y con el Waze, y con el Google Maps, o Apple Maps, no sé cómo le llaman. La dependencia es la que es el peligro, es de lo que el curso de milagros fomenta, que tengas cuidado. Porque la dependencia es la idolatría. Los ídolos no pueden sino desmoronarse porque no tienen vida. Y lo que no tiene vida, pues obviamente cambia constantemente. Así que para ir concluyendo, porque el tema lo pusimos ayer en la noche, lo pueden ver. Ya solamente para finalizar. Una vez que hemos aprendido a reconocer dónde está la paz, y que el curso de milagros nos dé los medios, pues a lo mejor ya no necesitamos utilizar al japa malo. ¿Para qué lo usamos, no? El medio es el perdón, y el perdón no tiene nada que ver con una dependencia, una idolatría física. No necesitas, mi niño, tu japa malo para poder expiar. Cuando la expiación no está metida en estas bolitas. Imagínate, ¿no? Las bolitas de la expiación. ¿Tú le has visto las bolitas a la expiación? No, ¿verdad? No, no. No, mi niña. No, mi niño. No tienes que ver las bolas a la expiación. Digo, las del japa malo. No se necesita. La expiación es un proceso mental, es interno. El perdón es un proceso mental, es interno. El milagro es un proceso mental, es interno. El curso de milagros, ¿qué es entonces? Bueno, podemos verlo como un libro, físicamente. Pero haces al curso de milagros un ídolo, cuando lo cargas, vas a la playa, lo pones frente a ti, y le tomas una foto al libro del curso de milagros, ¿no? Mi curso de milagros en la playa. Y luego te lo llevas a la montaña. Y lo pones allí en los árboles. Y le tomas otra foto. Y hasta lo pones coqueto, ¿no? Le pones ahí unos, no sé, ya cuando estás editando la foto, le pones ahí unos moñitos al curso de milagros. Y es más, hasta te atreves a escribir, no puedo salir sin él. Ahí es el problema, querido milagronauta. Cuando ya no puedes salir de tu casa sin haberte colgado el curso de milagros e interactuar con el mundo, ya es un ídolo allí. Cuando el curso de milagros tiene sus momentos de práctica, no deberías de estarlo utilizando como talismán. Y bueno, no se diga, ¿eh? No se diga. Perdón. Esto que voy a decir, por favor, tápense las orejas. Porque lo que voy a decir no es apto para seguidores de Rosa María Gwynn. Por favor, tápense las orejitas. Mis niños, porque esto no les va a gustar. Cuando tienes las tarjetitas de Rosa María Gwynn, y que no puedes tomar decisiones, sin antes sacar la tarjetita, hay un ídolo allí. Así que, si tú eres rosaguinero, por favor, no compres las tarjetitas. Bueno, las puedes comprar como entretenimiento, como si estuvieras jugando. Es más, yo a veces con la tarjetita, o sea, hacía las rondas con mis amigos, las tarjetitas rosagüineras, y, a ver, sácate una, ¿no? Ya sacaban una. Un show de mezcal. Y solamente así de entretenimiento. Pero hay personas que la toman como oráculo. Es decir, no sé qué decisión tomar. Dejaré o no a mi esposo. Saquemos la tarjetita rosagüinera. Y decía, no eres cuerpo, eres libre. Vuela por los aires divinos. ¡Ah, perfecto! El Espíritu Santo me está diciendo que deja a mi esposo. ¡Perfecto! ¡A huevo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que puedo hacerlo! Ahí es cuando ya se convierte en ídolo, algo externo, para lo que dependes hacia tu propia paz interior. Cuando sabes perfectamente que el curso de milagros está diciendo que tu paz depende del perdón. Y el perdón no está en las cosas físicas. Es una idea. Así que, ahí lo tienes, querido milagronauta. ¿Qué decisión vas a tomar? Digo, se vale el que al principio pues todos queramos tener nuestros menjurjes, milagreros, chamánicos, espiritualoides, cuánticos, metaleros, y muchas otras cosas. Pero, hay que avanzar, mi hijo. Mi niño, hay que avanzar, hay que seguirle adelante, mi compa, mi niño. Hay que seguir adelante. No podemos quedarnos simplemente con el aspecto de la superstición y chamánico y de talismanes. Hay que avanzar para usarla propiamente para regresar a la paz. No porque yo lo diga, sino porque el mismo curso lo está enseñando. No tendría sentido decir, bueno, yo estoy estudiando un curso de milagros para ser libre, pero no puedo salir sin mi tarjetita rosagüinera. Pues no me pongas en esa postura, ¿no? ¿Cómo? No puedo salir al mundo si no me cargo mi libro de curso de milagros. Pero yo no soy un cuerpo, yo soy libre. Pues así como que libre no, porque si dependes de llevarte el curso de milagros para que tu paz se mantenga, pues no sé. Esto no quiere decir que no lo estudies, pero tienes horas de estudio. Si te vas a ir a la playa para disfrutar y descansar, ¿qué chingados te llevas el libro? Se te puede perder, como algunos de nosotros, ¿no? Se te puede mojar. Ah, pero quieres la foto mamadora donde estás tú con tu libro, vestido de blanco, tiene que ser, o que estás en un ambiente de naturaleza, como si el curso de milagros inmediatamente por haberse tomado una foto con él te iluminara. Así que en conclusión, no hagamos ídolos incluyendo el libro. El libro de un curso de milagros. Libro. Puedes tomar las ideas del curso, las integras y aunque no tengas libro, ahora sí eres libre. Menos libro y más libertad. ¿Qué te parece?